Dicen los expertos que ese problema de la violencia machista hay que erradicarlo desde la raíz, desde la educación, desde los más pequeños. Por eso hoy se les ha dado voz a Sido Linares en un pleno infantil en el ayuntamiento. Y por cierto, escuchen que han tenido muy buenas ideas. Traían propuestas de sus colegios, de sus barrios. Nuestro partido IPJ, Igualdad y Progreso Josefino, ha recibido multitud de solicitudes. Protestas que despertaban el interés de la alcaldesa y de toda la sala. No nos gusta que nuestras familias nos saquen de la escuela para ayudar a nuestras madres. Pero esta cuestión sería posible si los hombres que nos rodean entienden que nosotras somos iguales que ellos. Había mociones en favor de la igualdad en el deporte. Como grupo político pedimos que haya más ofertas de actividades deportivas para las niñas y mujeres de nuestra ciudad. Mociones que subrayaban el machismo de las canciones en la publicidad, que recordaban a los niños que sufrían el maltrato de sus madres o que pedían bolsas de empleo y talleres. En los que se impartan clases prácticas de actividades domésticas. Todo perfectamente pergeñado. Solicitamos que en los próximos presupuestos se libere una cantidad de fondos a este fin. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señor Rascardés, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Y todo aprobado por unanimidad. Así ha transcurrido este pleno que era el paso previo a una manifestación por las calles de Linares, en la que se denunciaba el arraigo cultural del machismo. No todo lo cultural es permisible. Y la lejanía de la sociedad y de la familia. Es más fácil esto que seguir por la norma. No solamente el centro debe trabajar estas actividades, sino también en la familia y en las casas. El lema, un millón de pasos para la eliminación de la violencia machista. Como decíamos, han dado muy buenas ideas. Y es que según las estadísticas, la violencia machista está arraigando entre los adolescentes. Se está convirtiendo en un verdadero problema. En un día clave como hoy hemos querido hablar con la fiscal de violencia de género de Jaén, con Gracia Rodríguez. Y esto es lo que nos decía. Ese maltrato continuado de mujer mayor, mujer mayor que ha vivido desde siempre, con la conciencia de que tiene que aguantar, con la conciencia él de que es su derecho y con la conciencia de que no puede hacer nada contra eso. Había un montón de chiquillas que no iban a la excursión de fin de curso porque los novios no las dejaban ir. Y me quedé, digo, pasamos de la dominación de los padres, que es la que yo viví, que no nos dejaban viajar y mucho menos con los novios, por supuesto, ¿cómo ibas a decir eso? Ahora que te diga el novio que tú no puedes viajar a la excursión de fin de curso, pero ¿quién es él y quién es ella para aceptar esa situación?